Hola a todos. Bienvenidos a Fishing Ampurdá. Bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca. En este caso el resumen de tres jornadas. Estáis viendo la primera. Aquí se escapa un pulpete. Ahora veis que se cae. Era un pulpo de arena al agua. Os traigo un resumen de tres días. El primero, como estáis viendo, de egging. Salimos muy temprano. Un amigo me invitó a ir con su barca en Rosas, en Empulia Brava. Y nada, pues pescando a tope, habrá salido una sepia. Pasó lo siguiente, que hacía muchísimo frío. No sé qué pasaba, que las sepias y los canamares nos tiraban un tintazo. Estabamos todos negros. Así que no grabe mucho después de sacarlo, porque nos poníamos rápido, rápido dentro del cubo. Aquí estáis viendo otra captura. Yauma me ayuda a sacarla. En este caso otra sepia. Y para dentro del cubo, que acabamos fatal. Salimos muy temprano, sobre las seis y media, siete menos cuarto. Y ya se iba haciendo hoy día poco a poco. Y íbamos sacando. En este caso, yauma sacó un pulpete que quisimos devolver y no se dejaba. Si no, lo teníamos que coger con la mano. Es que no lo queríamos tocar porque hacía un frío, chicos. Estábamos helados. No se quería soltar. Aquí traemos otra captura, día de día. Mira, he posado la sardina nueva. He posado la sardina nueva y mira. Otra sepia. Oye, se lo les decía. Todos, todos, acabamos todos negros. Era una pasada. Yo no sé cómo os copian. Aquí en calamar. Que también chula tinta, como habéis visto. Estuvo muy bien. Sacamos once piezas. Con tantos pulpos que devolvimos. Un calamar muy gran, tío. Un calamar súper gran. Qué guapo, tío. Aquí un buen calamar. Aquí lo ves. No se crean res, pero bueno. Lo importante es disfrutar. ¡Hala! Un calamar que os va a parir, tía puta. Una sapiota. Ah, no, un calamar, tío. Calamar, calamar. Aquí hay un calamar más. Iban saliendo y ahora ya los sacábamos aquí para que se escupían, que escupiesen adentro del agua. Porque no sé qué pasó este día. Aquí tuve una picada muy, muy guapa. Fue subiendo muy poco a poco, muy lentamente, para que no se deshaciera. Y bueno, salió un calamar. No era muy grande. Y yo, qué raro, qué raro. Tiraba mucho. ¡Guau, qué calamar! No nos habíamos dado cuenta y abajo había otro. ¡Guau, qué calamar! Aguanta. Ya se ha clavat. Se ha clavat una mica. Ah, no. ¡Guau, qué guapo! ¿Veis? Aquí nos dimos cuenta que había otro. Ya me parecía a mí extraño que tirase tanto uno. ¡Guau, por qué tiraban tanto! Es que habían dos. Buen doblete de calamares. Está clavado con los dos. Es que está clavado con un filo o algo ahora. ¡Guau! ¡Doblete! Y rápido para el cubo, que no se echen la tinta encima, que es un follón. Ya está. Ya está. ¿Se ha chacatán? ¡Gracias! No, puertas, puertas. Calamar petit. Y aquí ayudó a Yauma con un calamar. Que el pobre los estaba sacando todos yo Al principio, luego Se animó a sacar unos cuantos Bueno, te has estrenado Merda, vayate a fuera, tío No escupies, no escupies Y bueno, con la última captura Que cogimos una sepia que sacó Jaume Ya se acaba la jornada de Ging Y pasamos a la jornada de Ging y Tenia Y después de la jornada de Ging y Tenia Una jornada de las espumas Que salió un bicharraco impresionante Otra morrallita A ver que sube Un bicharraco Serrano A vuelo, vuelo, vuelo Bueno, ahora había enrocado Yo he conseguido el sinrocar Y debo llevar una piedra Porque pesa bastante No sé Que llevo No tira nada Pero pesa mucho Tengo mal de la punta Vamos a ver No nada amigo Vienen dos Y se ha roto un Ging Bueno, viene el parguete Pequenito Chicos, este tira Este está tirando guapo Debe ser un pargo A veces nada a favor A veces tira A ver que sale Mira, mira Ahora está tirando Pescando a 40 metros Y hasta aquí arriba Un buen pargo Guapo, guapo, guapo Guapo, guapo, guapo Guapo, guapo Guapo Duas society Hola a todos, soy Alec, esto es Fishing and Poor Dive y bienvenidos a un nuevo video de pesca o un nuevo video de pesca porque ya es mala suerte, estoy aquí grabando con el móvil, estoy en una isleta, lo podéis ver y nada, ha empezado la jornada hace un par de horas y la tarjeta de memoria de la cámara no iba, no se que pasa que no va, la formateo y nada, solo explicaros una cosa, no ha picado ni un sargo, he estado aquí dos horitas todas las espumas y nada, venimos de un levante muy grande de olas de 4 o 5 metros, está el mar muy muy sucio y no pica nada, pero, 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 no ha picado ningún sargo, pero chicos he tenido una lucha bestial, me ha picado un pez enorme, no se que, bueno, sí que sé que era, me ha pasado, ahora os lo enseño, he estado aquí detrás, aquí donde veis, luchando con él, suerte, tengo ya las gracias a un sub, bueno, un par de suscriptores que últimamente me dicen que deje el freno más, más flojo, yo lo he dejado más flojo y se iba, se iba, se iba, voy con un 0.22 y nada, os enseño lo que me ha picado, que es bestial, eh, bestial, no sé si lo veis bien, pero es un doradón de más de 2 kilos, que ha salido con un 0.22, aquí tirando, ya no se ven cero, eh, tirando aquí lejos, aquí, aquí mismo, tirado lejos con un cacho de pan bien gordo y nada, he esperado un minuto, se ha empezado a llevar el hilo y ha sido una pasada, ha sido increíble, esto es ley de Murphy, eh, no va a la cámara y pica el más gordo del año, mirad, es increíble, es increíble sacar esto con un 0.22 con la cañita de spinning y con el freno flojo, hoy sí, hoy sí he tirado lejos y se ha ido, pero he estado rato, 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 yo sufriendo que no rompiera y al final con una ola ha subido el pez encima de las rocas y a disfrutarlo con la familia. Nada, me disculpo porque no poder grabar la tremenda lucha, me disculpo con todos vosotros porque qué desastre, qué desastre. Pero bueno, al menos estoy contento que he pescado un pez súper gordo, que vamos a disfrutar pronto. Y nada, intento arreglar la tarjeta de memoria del que pasa y nos vemos pronto en Física Empurda, que parece que el mar mejora y podremos ir saliendo. Chao, gracias, adiós.